Esto es Lo Nuevo Nuevo Llora, llora guitarrita Como llora mi corazón ¿Qué mal hice para llorar? Solo amarte sin condición Llora, llora guitarrita Así se llama esa primicia Primicia Mundial 2021 Y a todos quienes están de cumpleaños Felicidades Espero que estén en casita reunidos Con la familia Hoy más que nunca Más unidos que nunca ¿Sí o no, Carlos? En el día de la amistad En el día del amor Felicidades a ustedes en casita Y nos vamos por Warry Johnny Flores Sí, sí Departamento de la esposa Quisela Restre Y sus increíbles Valeria y Matías Flores Arriba Warry Corazón Y siempre con Lourdes Guachanga Y lo cantamos Y dice así Llora, llora guitarrita Como llora mi corazón Sufre Vibra, vibra, guitarrita Como sufre mi corazón Fuerte Que mal hice Que mal hice para llorar Solo amarte sin condición Que mal hice para sufrir Solo amarte sin condición Solo amarte sin condición Que mal hice Que mal hice para llorar Que mal hice para llorar Que mal hice para sufrir Solo amarte sin condición Solo amarte sin condición Solo amarte sin condición Llora, llora guitarrita Así como estoy llorando Por ese amor Que nunca supo valorar El amor sincero El amor verdadero Llora, guitarrita Llora conmigo Ya no sufran nombres Simplemente Vamos a alegrar la vida Y el corazón Una más Llora, guitarrita Como llora mi corazón Sufre Vibra, vibra Aquí está Rita Como sufre mi corazón Porque no es cosa buena Escucha Que mal hice para llorar Solo amarte sin condición Que mal hice para sufrir Solo amarte sin condición Solo amarte sin condición Música maestro Solo tú sabes El dolor que estoy pasando Solo tú sabes El dolor que siento en mi corazón Al no ser Al no hallar Al no sentir un amor correspondido Llora, guitarrita Llora Llora conmigo Vamos Yo digo a Madrid Y nos vamos a Cusco Cusco, Perú Eduard Chávez Pretencioso Cuando un pequeño Me robaste el corazón Pretencioso Cuando un pequeño Me robaste el corazón Que mal hice para llorar Solo amarte sin condición Que mal hice para sufrir Solo amarte sin condición Solo amarte sin condición Entre tus cuartos Hay guitarrita Nuestro dolor Se acabará Llora, llora Hay guitarrita Como llora mi corazón Entre tus cuartos Hay guitarrita Nuestro dolor Se acabará Llora, llora Hay guitarrita Como llora mi corazón Como llora mi corazón También Al escuchar estas hermosas melodías Con sentimiento y amor Para ti, Perú De martes de pozo Cuando sales Síguelo, síguelo Los indias de Perito Salas y Luz de Huachaca Ahí Sí Fuentecita 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 ¿Cómo vamos, Jodor Chávez? ¿Y cómo se me seca el día de la amistad y el amor? Ahí en casita, a ver ¡Oh, Jodor Chávez! ¡Oh, Jodor Chávez! Váyalo ahí Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud De aquí vaya De aquí vaya De aquí vaya ¡Sigue! Para la familia Que se encuentra en los Estados Unidos Para Paula Mora, Alicia López, Arno López, Amantia López, para Dora Viera, Yolmira Viera, la familia Viera, en los Estados Unidos ¡Eso! Fuentecita, 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 Fuentecita Para la madrecita linda, hermosa, ella que siempre está apoyando A nuestra amiga Liz Vela, Sonia Palomino Guamán Para su señor esposo, Elmer Díaz Guerrero Para los tres engreídos en casa Muchas gracias por tus buenos deseos, Liz Vela Chicharronería, cerdito sabroso, ¡ay, ay, ay! ¡Claro pues! Para Dominga Cano, Guamán La voz angelical Y para su amor, John Verde Bazán Con cariño y para el engreído, John Franco ¡Ey! Para ti, Perú ¡Para ti, Perú!